antes de la promesa, nosotros fuimos primero que los descendientes, ve que es tan importante y cree usted que lo somos porque éramos buenos nosotros, de ninguna manera, es por el amor de Dios que Él tiene para nosotros, Él no quiere, dice la palabra, que ningún hombre se pierde, para eso Él envió a su Hijo, lastimosamente hermanos, los que sufren esas consecuencias, la calamidad que están pasando, no crean que es gente justa, es gente que no quiere, porque Dios no va a destruir al justo, Dios no lo va a destruir, tenemos tantos problemas, los de Noé, los de Sodoma, los de Gomorra y todos los de Jericó, toda esa gente fueron destruidas porque no eran gente buena, entonces Dios no va a destruir a esa gente, no a la gente buena, Dios va a destruir a todo aquel que es rebelde a la palabra, bienaventurados nosotros verdad, porque estamos poniendo por obra hermanos, estamos reuniéndonos para adquirir conocimiento, de Dios, y tenemos que tener eso en mente, que es a Dios el único, a quien nosotros tenemos que doblegar, nuestra rodilla, nuestra alma, todo nuestro ser, vamos a ir al Salmo 37.9, Amén, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos se heredarán la tierra, porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra mire que promesa hermanos crees que no vale la pena esperar mire fíjense que cuando nosotros llegamos a Cristo lo hacemos por fe y la fe que nosotros ejercemos hermanos esa crea en el pueblo crea en nosotros problemas porque somos hijos de Dios pero estamos emproblemados aquí en la tierra y el decir que somos cristianos eso nos crea más problemas todavía pero esos problemas crean paciencia también paciencia ¿por qué? porque nosotros tenemos paciencia de que el problema ya va a pasar que es Dios que se está encargando del problema ¿verdad? entonces y eso es la misma vez que la paciencia nos produce la esperanza de que un día vamos a descansar como decía la hermana de la vejez ¿verdad? de la enfermedad de la muerte un día vamos a... esa es la esperanza de nosotros que un día vamos a descansar entonces dice que los justos heredarán la tierra ahora que dice el once siempre del treinta y siete pero los mansos heredarán la tierra y se creerán con abundancia de paz amén ahora el 22 porque los justos heredarán la tierra y los malditos serán destruidos miren hay dos promesas acá los benditos heredarán la tierra dice más los malditos serán destruidos y el 29 los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella amén los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella y vamos a leer el proverbio 28 días un poquito más adelante sí, amén amén amén, gloria a Dios escuchen, miren lo que dice el que hace errar a los retos por el camino por el mal camino él caerá en su misma fosa más los perfectos heredarán el bien gloria a Dios hay promesa hermanos en la palabra amén entonces no tenemos nosotros hermanos que desmayar por tanta cosa que está pasando no tenemos nosotros hermanos que afligirnos a tal extremo a vivir atemorizados porque la palabra nos está dando promesa de una vida mejor aparte de esta muchas veces oramos para que Dios quite los huracanes para que Dios quite los terremotos la guerra, las hambres y eso es ir en contra de la palabra de Dios no tenemos que orar por eso porque le estamos dando una orden a Dios directa decirle no hagas eso quienes somos nosotros nosotros tenemos que orar para que fortalezca a nuestros hermanos cristianos y para que nos fortalezca a nosotros también porque no vamos a detener a Dios nadie se ha atrevido a pelear contra Dios entonces tenemos porque la misma palabra dice que ninguna letra o tilde o palabra dice que va a pasar o sea no va a pasar sin que no se cumpla la palabra entonces la palabra tiene que cumplir nuestras oraciones tienen que ser por misericordia de nuestros hermanos y nuestras familias gloria a Dios el evangelio de Marcos menciona también hermanos un hombre de nombre Bartimeo ha leído eso eso está en el libro de Marcos capítulo 10 dice que este vivía de la caridad pública y era ciego imagínese vivía de la caridad pública y era ciego este hombre dice esperaba a Jesús a la salida del pueblo si usted lee en el libro de Marcos a mí me sorprendía esto porque una persona que tiene esta clase de vida está en un lugar donde hay más gente ¿verdad? donde pasa más gente porque él dice la palabra que él vivía de la caridad de los demás entonces ¿cómo este hombre iba a estar a la orilla del pueblo? a la salida del pueblo en una salida hermanos imagínense no pasa mucha gente entonces este hombre dice que estaba a la salida del pueblo entonces ¿qué hacía este hombre ahí? este hombre hermanos había escuchado hablar de Jesús había escuchado que Jesús levantaba muertos que sanaba enfermos los endemoniados los liberaba y tanta cosa que Jesús había hecho que había llegado a los oídos de este hombre aunque él no lo había visto pero por fe él había creído que en este hombre o sea prácticamente con sus ojos espirituales él había visto a los milagros de este hombre entonces te digo bueno si yo me encuentro con él yo voy a ser sanado entonces mire la forma él fue a esperarlas la Biblia no lo dice pero imaginemos que él se paró ahí y dijo aquí tiene que pasar tarde o temprano él tiene que pasar la Biblia no dice cuántos días ni cuántas noches él estuvo postrado ahí no lo dice pero él estuvo ahí esperando con fe esperanzada ahí es donde entra la esperanza él primero ejerció la fe la paciencia de estar ahí sentado y luego la esperanza de que iba a pasar a Jesús y iba a ser sanado entonces él decía que el hijo de Dios lo iba a sanar y en eso él había creído entonces lo único que podía hacer era esperarlo a que algún día pasara sabía que Jesús recorría los caminos yo leía escuchaba ahora un mensaje de que Jesús predicaba en aldea en aldea y que él iba a los lugares cosa que nosotros verdad estamos lejos como cristianos de hacerlo pero dice que Jesús andaba entonces esto era lo que este hombre había oído entonces él decía si Jesús andaba de pueblo en pueblo él tiene que pasar aquí en la salida entonces y eso es lo que él había creído y Jesús exactamente si usted lee lee la lee la historia está en Marcos 1048 está la historia de Bartimeo si usted la lee dice que mucha gente cuando él escuchó que venía el grito y el júbilo de la gente cuando venía Jesús pasando él escucha y él comienza también dice a gritar Jesús hijo de David Jesús hijo de David y dice que mucha gente trataba de pararlo de callarlo pero dice que él gritaba más fuerte hasta que dice que Jesús dice que se detiene y va donde él donde está Jesús y le pregunta no que quieres entonces ahí ejerce su fe él y le dice que le sea sanada su vista entonces esa era la esperanza que Dios puso en el corazón de este hombre de Bartimeo para qué para enseñarnos a nosotros a que nosotros tenemos que tener fe en Cristo Jesús las cosas las cosas que estamos viviendo hermanos ya no son normales son sobrenaturales porque ya es Dios la mano de Dios que se está acercando al fin del sistema de Satanás como hablábamos con el hermano que aún viendo estas cosas mucha gente no ve para arriba ve para abajo cumpliéndose así la palabra de 1 Corintios 4.4 que dice que hay una venda en los ojos del hombre porque aún viendo estas cosas hermanos no caemos en arrepentimiento es lamentable hermanos y nosotros también pues participamos cuando no predicamos la palabra de Dios nosotros somos partícipes también y va a ser demandada de nosotros la vida de estas personas porque para eso nosotros hemos sido salvos para pasar el mensaje a otras personas pero nos hemos quedado hermanos quietecitos nos hemos quedado como que no queremos espantar nada para no ser descubiertos como les digo muchas veces hermanos nos da vergüenza hablar del reino de Dios porque vemos un grupo de personas y es cierto hermanos cuando hay un grupo de personas y uno llega imagínense uno llegar y que todos se le queden viendo que raro esto lo que viene hablando porque eso es lo que hacen muchos se ríen muchos se burlan de uno muchos incluso incluso yo he estado en caso hermanos que hasta hasta las cuchillas le han ofrecido a los hermanos y gente hermano otros que le iba a dar con una botella también entonces cuando uno ve esas cosas le entra verdad temor y uno dice o vergüenza cuando alguien se ríe de cuando uno anda haciendo esto y pero hermano esas son cosas de Satanás son juegos de Satanás son cosas que él nos pone para bajarnos la moral a nosotros mas sin embargo dice que en Cristo somos más que vencedores lo que tenemos que hacer es activarnos nada más eso es lo que tenemos que hacer y como parte de eso hermano yo pues también yo he fallado en eso en predicar yo he fallado bastante hermanos y yo creo que ya es tiempo de que levantemos campamento ya es tiempo hermano de que preparemos la maleta porque Cristo posible que venga hoy en la noche no lo sé posible que venga hermanos porque las cosas ya están mire que en mi pueblo hermanos cuando cuando un viejito de mi pueblo dice va a llover prepárese que va a llover porque mire hermanos cuando se cuando ese ese cielo se pone oscuro una nube oscura que da miedo da miedo ver eso hermano cuando se nubla y cuando empiezan aquellos truenos hermano mire hasta los chuchos la gallina los pollos todos corren a subirse a los palos de mandarina de jugo de café porque porque por debajo va a pasar una correntada hermanos que si que si usted no se para bonito lo tumba a parar a la barranca va así es mi pueblo y cuando mire hermano cuando uno ve que viene aquella nube para abajo y viene como que son hormigas gigantes caminando en el hojaras cego porque viene la lluvia caendo hermano si cada gota es como una cantarada de agua porque llueve demasiado y es una lluvia terrible para los que han estado ahí y han presenciado eso yo creo que quedan sin ganas de volver porque cuando dice a llover llueve hasta 5 días consecutivos deslaves de las montañas y ahí va a ver los cerros como cuando uno es niño y se hieren aquí cuando uno es adulto quedan a grandes cicatrices así se ven los cerros allá desde lejos ven los pelones llegando a paneca entonces así es hermano así es la venida de cristo así es cuando ya se esto está oscuro esto ya viene hermanos esto ya está cerca gloria a dios así que hermano yo lo dejo esta noche yo le dije que lo poco se dice mucho y yo espero que hayan entendido hermanos hayamos entendido esta noche el mensaje que es la